El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, Florida, anunció que la noche de este lunes la tormenta tropical Franklin tocó tierra cerca de la localidad de Pulticoop, a poco más de 350 kilómetros al sur de Cancún. Ante la situación, el Ejército Mexicano, la Marina, Dependencias de Protección Civil y la Secretaría de Gobernación unen fuerzas para prevenir las posibles afectaciones que causará Franklin. El objetivo es salvaguardar la integridad de la población local y los vacacionistas que debido al verano se encuentran en la zona. Información del Servicio Meteorológico Nacional de México, Franklin ocasionará tormentas torrenciales en regiones de Veracruz, Tabasco y Campeche, tormentas intensas en áreas de Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, tormentas muy fuertes en zonas de Puebla, así como vientos fuertes con rachas superiores a 70 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 4 metros en las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Quintana Roo, donde las autoridades emitieron alerta naranja de alto riesgo, será el más afectado, particularmente los municipios de Otón Blanco, Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto. También se habilitaron albergues temporales en los citados municipios y como medida preventiva se suspendieron clases y cerraron el Aeropuerto Internacional de Chetumal. A las 7 horas de este martes, el Ojo de Franklin se desplazaba hacia el sur del Golfo de México y se situaba a 140 kilómetros al noroeste de Chetumal en Quintana Roo. El Sistema Nacional de Protección Civil de México declaró la alerta naranja peligro alto para Yucatán, norte y oeste de Quintana Roo, sur, sureste, centro, este y norte de Campeche y alerta amarilla peligro moderado para el suroeste de Campeche y sureste de Tabasco. Notimex.